No, no, no. Si yo no digo que esté mal ser un objeto sexual, si te va de bien, güey. Esa mujer es mi mujer, señor. Ha habido tantas mujeres guapas que desfilan por aquí. ¿Qué haces metido con esas locas, Marcos? La hija es la que está loca. Tú le haces una mujer totalmente diferente. Es dulce, tierna, cariñosa, muy detallista. Me hace reír. Estás irreconocible. Y cursi, tú no entiendes nada de eso. ¡Marco! ¿Cómo estás? ¡Desaparecido con usted! Mira, me voy a presentar a mi novia, Julia. ¿Holanda? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Soy Marco. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¡Qué milagro! Entrenábamos juntos. ¿Qué tienes? ¿No te gustó el lugar, la gente, la comida? Sí, mucho. Me gustó todo. Estás muy pensativa. Desde que salimos del lugar, no has hecho una sola palabra. Hice algo que te molestara. Soy tu novia. Perdóname, soy un imbécil. No te lo había preguntado, ¿verdad? No te quiero, Julia. Y te quiero bien. Y yo a ti. Mi niño hermoso. Mi novio. Cierra los ojos. ¿Qué vas a hacer? Ya sí, quédate. ¿Qué vas a hacer? Bien, bien. Tú ciérralos. A ver. Feliz cumpleaños, mi amor. ¿Pero cómo supliste? No, yo sé muchas cosas. Ábrelo. Julia, está hermoso. ¿Te gusta? Me gustas tú. Toda tú. Hola, mamita. Rodrigo nos preparó una verdadera delicia. ¿Y eso? Ah, lo trajo tu novio el otro día. No vamos a empezar, ¿verdad, Julia? Está bien. El entrenador del gimnasio me dijo que lo habías olvidado allá. ¿Te sirvo? No, no, yo comí tarde, gracias. Pero te acompaño. ¿No tenías una junta? La cancelé. Ayer abrí con Cristina. Y me dijo que te despidió de la agencia hace un mes. Como lo que estés enterada de cosas que no te interesan. Pero no estábamos hablando de mi trabajo, sino de tu novio. A ver si eres insoportable. ¿Te gusta el entrenador? ¿Te enamoraste de él? Tienes que avergonzarte, mamita. Es más... Es más... Te doy permiso de que te acuestes con el buenote del gimnasio. Julián... Yo sé que las cosas no son fáciles entre nosotras. Que tú y yo no somos... Normales. Tomines. Quisiera que... Que estuviéramos tranquilas. ¿Me entiendes? No. Marco es... Un amigo muy especial para mí. Quiero pedirte que lo respetes. Por favor, hijita. Este no lo quieres compartir, mamá. Tienes miedo de que yo le guste más. Porque a todos tus hombres les gustó más, ¿no? Soy más joven, más bonita. No puedo contigo. A todos te los he quitado, ¿verdad, mamita? ¿Te acuerdas cuando me encontraste con tu jardinero? ¡Judia! ¡Judia! ¡Es el jardinero! ¡Es el jardinero! ¡Cuántos jardineros! ¡Cuántos choferes quieres que te traiga! Ya olvídate de eso. ¿Tú ya te olvidaste? ¡Ya no piensas en eso! ¿Qué resultados arrojó la investigación? El señor Javier Díaz, que fue el segundo esposo de la señora Laviada, se suicidó en la habitación de su hijastra hace 13 años. ¿Y se supo la causa? Nunca. No hubo ni siquiera funeral. Fue enterrado de inmediato. Tampoco se investigó a la señora Laviada ni se le hicieron las pruebas correspondientes. O sea que hubo dinero de por medio. ¿Por qué será que no me extraña? El señor Díaz se suicidó con la misma arma con la que ella declara haber matado a Marco Rodríguez. Marco. Marco. No quiero que te vea, Julia. Anoche me vio cuando llega. Además ya está grande. Por favor, mi ciego. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ajá. ¿Por qué me dijiste que estaba muerta? Porque siento que hace mucho tiempo que murió. Que yo la maté. ¿Está bien? ¿Qué? ¡Julia! ¡Ya llegué! ¡Julia! ¡Hija! ¿Estás bien? A veces pienso que todo llega demasiado tarde. Te quiero. Y yo a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? 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 ¿Te sientes bien? ¿Qué pasó? Ay, quiéreme ¿Qué? Quiéreme Yo no quiero nada contigo Ay, pero si te calentaste cuando me viniste a salir la ventana Ay, yo también quiero ser tu clienta Yo también te puedo pagar Mamá, no es ninguna clienta Ay, ¿qué te pasa? Ay, te enamoraste de ella ¿Por qué están enamorados? Suéltame, no, Julias Ay, no pasa nada Ellos siempre compartimos a los hombres Estás infierna Ay, no te preocupes Eres parte de la nómina de esta casa Ay, no, Julias ¿Qué eres?